Mi amado Arcángel Rafael, ¿qué hay en estos momentos para los cáncer? Bueno, ya habéis visto cáncer, que el Arcángel Rafael se ha ido de vacaciones unos días al Caribe, también a disfrutar de sus vacaciones, también, porque lo merece, porque él también nos ayuda mucho. Y bueno, vamos a ver con estos maravillosos ángeles también, que os tiene que decir, con su oración también, y sus energías también, en estos momentos. Cáncer. Deja ya de compararte con los demás, cada persona es única y tiene sus propias virtudes, que no tienen por qué coincidir con las de los demás. Búscalas tuyas y explótalas hasta la saciedad. Las comparaciones no son buenas. Bueno, cáncer, esta es la energía que estáis viviendo en estos momentos. Quizás, pues, deberíais de dejar de compararos con los demás. Como dice esta energía, cada persona es única en el mundo, en la vida, y tiene, pues, sus propias virtudes y sus propios errores y todo lo que conlleva cada persona. Sobre todo, porque no tienen por qué coincidir con las de los demás. Tenéis que buscar las vuestras propias y explotarlas hasta la saciedad. Las comparaciones no son buenas. Digamos que estáis en un momento de energías, sobre todo, que estáis en un punto de compararos con los demás, o quizás sentiros que sois igual a algunas personas, o digamos que, como dice aquí, cada persona tiene sus propias virtudes, y vosotros también, y no tenéis que estar continuamente tampoco comparándoos con nadie, sobre todo. El Arcángel Rafael os manda esta oración. Amado yo superior, gracias por hablarme con fuerza, claridad y dulzura, de manera que yo pueda comprenderte, Arcángel Rafael, gracias por guiarme, para poder escuchar mi sabiduría interior. Bueno, en estos momentos, escuchar vuestra intuición, sobre todo, sobre todo con esta energía que estáis viviendo, que dejéis de compararos con los demás, sobre todo. El Arcángel Rafael os va a ayudar a veros con claridad, sobre todo, y dulzura, para que podáis comprenderos a vosotros mismos también y guiaros también, para que escuchéis vuestra sabiduría interior en estos momentos. Estos maravillosos ángeles os están diciendo, yo soy el ángel que desciende, para alejar fuerzas negativas de tu alrededor. Ahora quédate en calma, tienes ayuda del cielo. En este momento, una fuerza secreta te ilumina. Tienes, y los ángeles de fuego, sobre todo, que sabéis que lo laborar, las tentaciones, también los proyectos, el trabajo, pero sobre todo os están diciendo que tenéis una fuerza secreta que os ilumina y tenéis, sobre todo, dirección de hacia dónde os dirigís y propósito, pero sobre todo que escuchéis a vuestra intuición también en estos momentos y que dejéis, sobre todo, de compararos con los demás. Cada ser humano es único en la vida y eso es lo que caracteriza a cada persona, todos con sus defectos, con sus virtudes, con sus aciertos, con sus errores. Así es la vida, sobre todo, cada persona es diferente. Bueno, gracias, mi amado Arcángel Rafael, por este mensaje.